90 no Luce, plata, cocaína El modelo de ser linda y fina Delgadeza en todas las esquinas Hegemonia, moda perseguida Todo lento, codeína Pelebarme no me estoy cristina Tan violenta, tanta endorfinas La fama es solo una prisión divina Todos los caminos se van al lesbianismo El amor, el sexodonismo El poder para mí es lo mismo Es una trampa, es un hegemismo Que huele a dinero, montano de algoritmo Cada vez que sigo se estará en los mecanismos Yo soy hedonica, tú eres hedonique Él es ilusorcito, te hedonique Yo tengo un nene por el que yo mato Yo soy su paya y él es mi gato Me tienen viciado, tapo a su maltrato Sé que te ponen por eso te lo relato ¿Qué quieres saber? El hombre, cuénteme lo hace Todas las veces que yo pida, jamás no te pases No, tú eres toda la clase Soy venida adentro y ningún niño nace Un motocross con la bestia mezcla Me dice bóndeme que yo te voy a dar jenga Te pongo fresca y él me lo inyecta El jueguito de mirada me lo intercede Le gusta mi ojito, mi carita es beta Hacemos el S.T. y las almas conectan Sé que tiene otra y no me molesta Que yo la saco y tú la sacas perfecta Yo soy obediente con lo que tú me pidas No amarrarme en la cama, soy tuya por vida Si ella me duele, no me doy por vencida Me meto una pica y vamos para encima Ahora con el pica andamos activa La nota me explotó y me siento más tiba Yo quiero probar los dos, que no me digan Yo soy la gracia, la gracia que las morrían Todos los caminos se bajan en el realismo El amor, el sexo, el organismo El poder para mí es lo mismo Es una trampa, es un efeísmo Me vuelo a dineros con tonos de algoritmos Cada vez que sigo saltan los mecanismos Yo soy étnica, tú eres étnica Ella y yo soy otra Yo bajé y piso, puedo ser tu sumisa Hay un precio fijo para todo el que me pisa Y mi destino lo predijo pitonista Me cogí una barra para elegirme que risa Hay que frecabillar en una brisa Venía cerecita, se ha quedado Monalisa Cuando se encojona te tiras bajo la tiza Encerrada, esperando en la revisa Abnegada, la moja de la misa Descarada, me tienen de noticia Sublevada, me quieren a la brisa Debido más de ahí porque con mí no preguizan Haceis trapping, a pisen, a pisen Estoy trepando, los haters están huiles Y el nuevo da cabrón de sexism Superado bajo, el de bicho con cisne En todos los caminos llevan al epianismo El amor, el sexo, el organismo El poder para mí es lo mismo Es una trampa, es un efeísmo Me vuelo a dinero con tonos de algoritmos Cada vez que tu voz te dará los mecanismos Yo soy hedonica, tú eres hedonique Y tú eres hedonique Vamos a ver, vamos a ver Chile Yo soy hedonica, tú eres hedonique Ella y nosotren y tú eres hedonique La ventre está corriendo para acá Se siente el guaguán ¡Qué rico Chile!